El sufrimiento Yo creo que el sufrimiento viene por no aceptar la realidad, por querer exigirse demasiado o por querer algo que se aleja mucho de la realidad. Entonces sufres porque tus expectativas son muy altas con respecto a tu realidad. Si esas expectativas las bajas y las acercas a tu realidad, yo creo que todos seríamos mucho más felices y habría mucho menos sufrimiento. La felicidad es la diferencia entre nuestras expectativas y la realidad. Y no te digo nada si te aceptas y aceptas la realidad como es, entonces vas a ser muy feliz.